Y yo que pensaba que pensabas diferente, no que tan solo era en ti Era otra persona justo antes de quererte, y ahora no me quiero a mi Y aunque no tenga manera de intentarlo tú a la hora voy a crecer sin ti Me pasé la noche entera recordando en pena que era verte sonreír Porque ya no tengo, no tengo modo de poder odiarte y estar solo Te dejo y si vuelvo tengo mono, debo de dejar todo, dejo todo Conduzco mi vida y no controlo, desde que tú eres mi copiloto Un amor es verdad si estamos locos, pero ya es demasiado eso tampoco No estaba apagado pero me quedé en tu luz, yo tenía mi mundo pero pareciste tú Y sin darme cuenta yo empecé a pensar en los dos, guardé mi autoestima con llave dentro de un maúl Yo nunca contaba lo que me decías, y decías que contigo yo nunca contaba Me compraba las mentiras que tú me vendías, ahora miro lo que valgo y no me queda nada Porque ya no tengo, no tengo modo de poder odiarte y estar solo Te dejo y si vuelvo tengo mono, debo de dejar todo, dejo todo Conduzco mi vida y no controlo, desde que tú eres mi copiloto Un amor es verdad si estamos locos, pero ya es demasiado eso tampoco Porque siempre me apartabas de mí mismo y de la gente Yo siempre te valoraba y en cambio tú a mí me vendes Cuando tú te separabas yo corría pa' poder verte No hay más tóxico que no querer quererme Porque ya no tengo, no tengo modo de poder odiarte y estar solo Te dejo y si vuelvo tengo mono, debo de dejar todo, dejo todo Conduzco mi vida y no controlo, desde que tú eres mi copiloto Un amor es verdad si estamos locos, pero ya es demasiado eso tampoco Y yo que pensaba que jamás podría perderte y al final si te perdí Siempre te admiraba por no ser como la gente que bien supiste mentir